¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, señora! ¡Está loca! ¡Alto! No te muevas. ¡Da la vuelta! ¡Silencio! ¡No me haga daño! ¡No! ¡No es él! ¡Por acá! ¡Revisa los espacios! ¡Alguien hizo! ¡De rodillas! ¡Quédate ahí! ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡El Alfa! Atención a todos los clientes. Este es un asalto. Todas las puertas han sido cerradas. Se está monitoreando la actividad de teléfonos celulares. Si alguien los usa, será ejecutado en el acto. No traten, les advierto, no traten de ser héroes. Si cooperan, estarán a salvo y terminaremos en unos minutos. Gracias. Aquí están las llaves de la caja. No hay mucho adentro. ¡Camina! Sí. Mantén separados a los rehenes. En el pasillo tres. Aquí tengo uno. Entendido. Lo que necesites, solo pídelo, ¿de acuerdo? Oye, cierra la boca y no te muevas. Lo que necesites, ¿de acuerdo? ¡Cállate! Claro, claro. ¡No, lo tiene! ¡No, no, no! ¡No! Arrástralo hacia acá, rápido. ¡Spooky, ¿dónde estás? Tienes que revisar a este. ¿Por qué le dispararon a Mark? Porque son bandidos, hermano. Deberíamos llevarlo al hospital. Shh. Dije que podían hablar. ¡Dios! Shh. Al piso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me acuerdo? Tranquila, tranquila. Sigan revisando los pasillos. Y tengan cuidado. Saben que estamos aquí. Por favor, ¿qué está haciendo? ¡Suélteme! ¡Ventre aquí! Déjeme ir a mi hija. ¡Váyase! ¡Mi hija está enferma! ¡Spooky! Revísala rápido. ¡Lo tiene! ¡Alto! ¡No, no, no! ¡Apártense del camino! ¡Mierda! ¡Muévase! ¡Alto! No era. Ven acá. ¿Qué quieren? Ven acá. Tengo un presentimiento con este Spooky. No, no. Él no es. Él no es. Por poco te vuelo la cabeza. Solo no me lastimas. ¡Dije que cierres la boca! De acuerdo. ¿Dónde rayos están? No me dispares. Ulrich, ¿cuál es tu estatus? Ulrich responde. ¿Alguien sabe de la última posición de Ulrich? Hay dos hombres armados y tal vez uno más. Ya estamos solicitando refuerzos. Van dos unidades en camino. Mantén la línea abierta. ¡Un tercero! ¡Cuidado! ¡Adiós de ti! ¡No! 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 muerto. ¡Ato, soy policía! ¡Suelta tu arma! ¡Suelta tu arma inmediatamente! ¡Señora, quítese de ahí! ¡Al suelo, maldición! ¡Baja tu arma ahora! ¡Dije ahora! ¡Quédense donde están! No puedo creer que esto esté pasando ¡Levántate! ¿Qué esperas? ¿Kell? ¿Kell? ¿Estás ahí? Por favor, responde ¡Kell! ¡Maldita sea! ¿Kell responde? Los refuerzos van en camino ¡Kell! Atención, Ulrich murió Y el otro que está aquí era policía Pidió refuerzos Hay que irnos Ritter Que Spooky venga a revisar a estas personas Está muriendo ¿Estoy muriendo? Sí, Spooky Así es Quiero morir Ritter ¿Qué está pasando allá? ¡Spooky murió! Tenemos que irnos Esa no es una opción Lleven al frente a los revisados ¿Qué? Ritter, la policía viene para acá Nos van a atrapar, hay que largarnos ahora No hemos encontrado lo que buscamos Ese es mi punto Al diablo con la aguja, vamos a quemar todo el pajar Tú me entiendes, ¿no? Dijiste que respetarías mis reglas Bueno, pues las reglas cambiaron Nada cambió, Spooky dijo que estaba aquí Si nos vamos, tendremos que volver a empezar Olvídalo, quieres irte, hazlo Yo me quedaré hasta acabar con él Estás demente Logan, ¿te quedas? Sí Sterling La policía viene para acá ¿Te quedas? Spooky dijo que estaba aquí, me quedo Perfecto ¿Estás con nosotros? Te necesitamos No, por supuesto Ahora vas a empezar con el chantaje sentimental, ¿no? Está bien, me quedo, qué rayos Llévate al gerente y a la cajera con Sterling Ustedes dos, vengan acá, rápido ¡Obedezcan! Sí Sí Por Dios, ¿qué van a hacer? Ya vamos Espero que sepas lo que haces Sí Yo también Por favor, tomen todo lo que quieran y déjenos ir Tranquilos Andando Camina Llegó la caballería Esto los mantendrá ocupados un tiempo ¡No hablen! ¡Abajo de la vista! No, por favor No se muevan hasta que yo les diga ¡Una sola fila! ¡Pero no dispare! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Tenemos que encerrar a los que no fueron revisados Estaremos aquí un tiempo Nunca imaginé que serían un pueblo como este Pues si aquí es donde comenzó Aquí terminará ¡Abre! Sí ¡Solgan! ¿Qué esperan? ¡Muévanse! Todos atrás Sigan corriendo Atrás de las patrullas Todo rápido ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Cúbranlos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Listo! Manténganse alejados No puede ser El circo llegó antes este año Ay, rayos Este espécimen tiene aproximadamente Ocho años de gestación Starling Apártate No, quiero que Ritter vea esto ¿De qué estás hablando? Es una estúpida idea ¿Sabes qué? Solo tranquilízate ¿Sabes qué? No quiero que me vuelvas a decir Que me tranquilice Dámelo Desgraciado Pónganlo abajo Allí no Muévanlo más hacia acá ¡Muestren respeto! Está pesado No me importa si está pesado Tú, el chico flaco Toma esa caja Y rompe la cerradura ¿Por qué? Porque yo soy el que tiene el arma Por eso No sería tan valiente Si tiene el arma ¿Qué dijiste? Nada Ahora cúbranlo con un plástico Bien, ya vámonos ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Están bien? Sí Pronto saldremos La policía sigue interrogando a los rehenes que liberamos ¿Y ahora? Plan B Le dispararon a esa mujer No sé por qué no nos dispararon a nosotros ¿Cuántos hombres armados? Dos Tres Fue una masacre Mira, Zef está aquí Tenemos una situación de rehenes, Chicago ¿Qué? Acabo de salir de aquí Quíten a la señora de en medio Será territorio para nosotros Adentro está la hija de mi esposa Los rehenes Claro Quiero que se muevan todos Todos a la parte de atrás ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Las cosas se complicaron Y se están haciendo más difíciles Atrás hay policías rodeándonos ¿Cuántos? Los que sean es lo que menos importa Debemos encargarnos de las prioridades Ese es exactamente mi punto No tenemos suficiente personal Para encargarnos de las prioridades Traeremos otra buscadora ¿Qué? ¿Quién va a entrar aun cuando los policías lo dejen? Charlotte ¡Ay, por Dios! ¿Charlotte? ¿Y lo que pasó en Scottsdale? Fue un accidente ¿En serio? Eso no importa No tenemos elección Y a menos que tengan una mejor idea Es lo que haremos ¿Qué van a hacer con nosotros? Eso es suficiente ¡Sólo abre la boca una vez más! No ¿Quieres comer de esto? Solo traten de ponerse cómodos Sí, sí, está bien Bien, mientras ella llega Haremos la prueba de corte ¿Qué tal si ya lo matamos? De acuerdo con Spooky a uno Hay tres que son solo muchachos Lo sé Pero si esa cosa sale Va a ser un infierno mucho peor No, tranquilas Está bien Necesitaré vendajes Cinta, peroxido Recipientes de plástico Mucho hielo Algo muy filoso Marcadores Tú sí que eres muy considerada De acuerdo Ahora yo iré a buscar eso No tardo Sterling Cuidado con los teléfonos celulares Ve los otros cuerpos Y revisa cuáles han sido infectados Y asegúrate de que Logan lo grabe todo No deben quedar más cuando esto haya terminado De acuerdo ¿Y ahora, Rita, traerás a KC o qué? Iré por la leche Apaga las luces primero Sí, apagaré las luces primero Diles que enciendan los reflectores Para que estén tan ciegos como nosotros Chambers dijo que mató a dos ¿Víctimas? Una que confirmó emergencias No sabemos de la segunda ¿Llamaste a Jennifer? Apagó el teléfono para no despertar al bebé Y tal vez es mejor que no sepa lo que está pasando ¿Qué hay con las grabaciones? Las traerán Sí ¿Cuántos rehenes son? El dueño dice que tal vez son cinco o seis empleados Y por los autos calculamos cuatro clientes más o menos Investigamos las matrículas Bien, escucha Mantén a los familiares fuera del perímetro Necesito un equipo de emergencia en caso de que haya más heridos Que la ambulancia esté preparada Y supongo que deben tener un radio o un televisor adentro Así que tenemos que enviar a alguien con los medios Para que los ponga bajo control La verdad, ¿en qué época crees que vives? De acuerdo, olvida eso Entonces haz que hablen con las familias y los amigos Y averigüen si hay alguna indicación médica para los rehenes, ¿correcto? Correcto Gracias ¿Ya estás acostumbrado? Nunca te acostumbras a esto ¿Ya estás acostumbrado? Te veré luego, Spook Pensé que traerían armas grandes No, esto es Buck Lake Esas son sus armas grandes Debemos cortar las líneas telefónicas frente a la tienda Lo haré Qué asco Lo siento Ya no puedo beber otro trago más Termínatela No te disculpes con ese maldito imbécil Ni siquiera fue tu culpa ¿Ahora qué? Nada Sí, seguro oigo voces ¿Y tú, muchacho? Estás incómodo, ¿no? Vas a ser el primero ¿El primero? ¿El primero para qué? Tú bien sabes para qué ¿Qué? El primero está listo, vengan por él ¿Quiénes son estos sujetos? Son terroristas Como en aquella película A todos nos van a matar ¿Tarquín morirá? ¿Qué? Shh Al policía muerto Tiene un arma En su tobillo ¿Estás segura? ¿El que está en el congelador? Alguien tiene que ir por ella Whitney, no hagas estupideces, ¿quieres? Tú haces estupideces Tú haces estupideces Ya basta Escúchenme Ellos vinieron Comenzaron a disparar Y no trataron de negociar Nos matarán a todos Eso no lo sabes Sí, eso tú no Tú no lo sabes Mi padrastro fue negociador De rehenes en Chicago Créanlo La única forma de salir de esto Es salvándonos Es lo que hicieron en esa película Mani Si no cierras la boca Te juro que yo te mataré Cuidado, puede ser Una trampa Entonces deberías cubrirte ¿Iban a robar? ¿O iban a sitiarse? Es una foto del almacenista ¿Por qué lo están buscando? Aaron Reiter es el propietario Cuarenta y tres años Su esposa movió Trabajaba en LPJ ¿LPJ? Sí, laboratorios de propulsión Laboratorios de propulsión en Jet, lo sé Sí ¿Dices que trabajaba? Bueno, renunció o lo despidieron Estamos averiguando los detalles Busquemos una línea telefónica Para hablar con él Las líneas fueron cortadas ¿No hay otra línea? Intentan encontrarla Que se den prisa Mi nombre es Aaron Reiter Ella es Sherry Sterling Nuestra médico El es Logan Nuestro técnico Y él es Kane Él no dijo a qué se dedica No nos complace la situación en la que se encuentran Pero así es como es Y tendremos que enfrentarlo Oiga Ellos dos Son unos muchachos No los necesitan ¿Por qué no los dejan ir? Sus padres deben estar preocupados Todos deben tener gente que se preocupa por ustedes Y haremos lo mejor Para buscar la forma de revisarlos Y que se vayan a casa lo más pronto posible ¿Pero a qué se refiere con revisarnos? Sabemos que al menos uno de ustedes está infectado con una sustancia peligrosa Rastreamos el origen de esa sustancia Hasta Buck Lake Nuestro buscador está muerto Era el único que podía decirnos ¿Quién de ustedes estuvo expuesto? Así que debemos usar un método alterno Para saber quiénes de ustedes Son portadores ¿Logan? ¡Arriba! ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¡Que van a... De acuerdo, de acuerdo Tranquilo Escuchen Haremos una prueba La leche altera su pH Eso causa una reacción en el portador Y si no han sido infectados Serán liberados ¿Y qué pasa si estamos infectados? Entonces ya están muertos Tratemos de dar un paso a la vez ¿De acuerdo? Oye, tranquilo Esto será rápido Sí Escribe tu nombre en la tapa ¿Qué? Solo pon tu nombre Ya hice la biopsia de estos especímenes ¿Y qué había? Que son dos veces más grandes que los que hemos visto Todas son hembras Y fértiles Bien, comencemos ¿Arki, eres casado? ¿Qué? ¿Tienes esposa? No, sí, no Yo soy divorciado Mira mis dedos ¿Es una línea roja? Dime No 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 ¿No hay línea roja? No ¿Qué dedo? Meñique izquierdo Meñique ¿Cuándo te divorciaste? Había otro tipo aquí Que trabajaba en el departamento de ventas No pregunté por qué Sino cuándo ¿Cuándo te divorciaste? Respira profundo Cálmate Solo responde Fue hace tres años ¿ Sales con alguien? ¿Por qué? Bueno, pues No hay un servicio de citas Que ¡No! ¡No, por favor! ¡Usted va a estarme! ¡Siéntate! ¡Por siéntate! ¡Pues daré lo que me quieras! ¡Les daré lo que me pidas! ¡Pero no me las pides! ¡Tengo dinero! ¿Qué? ¡Tengo dinero! ¡Pueden llevárselo! ¡Pueden llevárselo! Miren, miren, aquí ¡Despacio! Sí Aquí tengo el dinero ¡Tengan! ¿De dónde lo tomaste? ¿Tú de dónde crees? No de su trasero Parece que el señor Tarky es un ladrón Escuchen, son dos, dos mil, dos mil dólares tal vez Pueden llevárselo y pueden irse ¡Siéntate! ¡Sólo tómenlo, por favor! ¡Siéntate, demonios! ¡Llévenselo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si alguien tiene que ir por esa arma, seré yo No lo creo, amigo ¿Acaso estás demente? Voy a traer esa arma, ¿de acuerdo? Y acabaré con esos desgraciosos, estúpido Escucha Tengo Mucho entrenamiento en armas Soy un tirador experto ¿Eres un militar o algo parecido? Doy clases de tiro en una preparatoria ¿Sólo un maestro? ¡Demonios! ¡Demonios! Si no quieren disparar, atáquemoslo por detrás Sí, claro Puerta trasera al final del pasillo Te llevaré al mostrador de carnes donde está el congelador Bien, puedo hacerlo No puedo creer que esto esté pasando ¡Oye! Oye, imbécil, tenemos que ir al baño, ¿no entiendes? Es un país libre, pueden ir cuando quieran Gracias No, gracias a ti Ahora, la navaja, dame la navaja ¿Sí? Soy el detective Stedman Estoy a cargo de la negociación ¿Estoy hablando con Aaron Ritter? Así es Muy bien, Aaron Supongo que sabes que abrimos tu camioneta Supongo Quiero ayudar, ¿de acuerdo? Pero solo lo puedo hacer si me dices qué necesitas Así que, ¿por qué no empiezas por decirme qué ocurre ahí? Si te digo, no vas a creerme ¿Ah, sí? También he tenido unos viajes muy locos, así que... ¿Por qué no lo intentas? Mira, estoy muy ocupado ahora Debes estarlo para alejarte tanto de tu casa Voy a donde hay trabajo Significa que eres trabajador Eso es de respetarse Dime, ¿hay algo que tu hija Casey pueda entender? Mira, Aaron, hay muchas personas que se preocupan por ti, ¿comprendes? Y también hay madres y padres aquí Quiero que me traigan a Charlotte Brin Charlotte Brin De acuerdo, es un comienzo, eso me agrada ¿Puedes decirme si alguien más está herido? ¿Tienes algún nombre? Charlotte Brin La vas a encontrar en la estación de Phoenix Arrestada por desorden y posesión hace dos semanas Iba a sacarla yo mismo, pero he estado muy ocupado Correcto, correcto ¿Qué me dices de los otros rehenes? ¿Quién...? Contáctame después en el 705-999-48 ¿Lo tienes? Y, Seth, mientras más tardes en traer a la señorita Brin Más feo se pondrá aquí, ¿entiendes? Sí Esperen, 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 esperen un minuto ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Quieren a Charlotte? ¿La vamos a traer? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Santo Dios! ¿Por qué lo lastiman? ¿Qué es lo que le están haciendo? ¡Shh! ¡Cállate! ¿Qué le hacen? Le hacemos una prueba, tú sabes exactamente qué le estamos haciendo ¿Se dan cuenta de que van a terminar en la cárcel? Y si nos lastiman, van a encerrarlos por mucho más tiempo Sí, es posible Oye, si se entregan ahora, serán más considerados con ustedes Sí, mi padre conoce a un buen abogado, él les podrá ayudar Gracias, pero si es de Buck Lake, no me interesa Dios, quisiera una botella de vino, debí abrir una cerveza ¿Qué clase de prueba están haciendo? ¿De veras quieres saberlo? ¿Ah? ¿De veras quieres saberlo? No, ya pasaron dos minutos, está limpio Habría jurado que era él Kane Está limpio el gerente Oye, ¿quieres ya dejar de moverte de una vez? Este organismo tiene una biología que usa para calentarse Así que, congelándolo es el único modo de matarlo Y ese proceso toma horas La fertilidad está ligada a la madurez Como aquí podemos ver Cada uno de estos nódulos contiene una larva ¿Dijo que eso viene de un meteorito? Dijo algo parecido a un meteorito ¿Y eso significa lo que creo? Charlotte Prynne viene en camino Llegará en 20 minutos Tiene un gran historial Crack, heroína, meta, lo que se te ocurra Esto encontramos sobre Ritter Laboratorio de propulsión después de ser absuelto de homicidio culposo ¿Culposo? Sí, y se pone mejor Los del círculo renunciaron al mismo tiempo De acuerdo con sus suegros, comenzaron un club secreto y compraron armas Y algo más que te va a encantar Las demás personas de la foto Fallecieron Este tipo no me ha respondido Eso es Cuando llegues ahí No dejes que se cierre la puerta porque te quedarás encerrado Sí ¿Qué te hicieron? Me cortaron el dedo los malditos ¿Qué? Sé que se ve mal, pero créanme, es la mejor forma para ustedes Dime si quieres más hielo para eso No necesito otra razón para odiar la Navidad Acompáñame ¿Qué? No Tú sigues ¡Vuelve por una botella! ¡Cállate! Y tú, levántate y sígueme O podemos arrancarte aquí mismo el pie para ver qué pasa ¿Lista? Oiga, no Estoy hablando contigo Estoy hablando contigo ¿Quieres tomar su lugar? ¿Eso quieres? ¿No? Bueno, cierra la boca Acompáñame Mi padre, es Seth Stedman El policía ¿Qué está ocurriendo aquí? Parece que aquí nuestra cajera tiene grandes contactos Su padre es policía Se llama Seth Stedman Es mi padrastro ¿Zed es tu padrastro? Entonces, elige a quien tú quieras, continuemos Por eso, eso mismo decía yo Ven Diablos No, 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 espera Yo, yo voy en su lugar Bueno, pues, ¿qué esperas? Pérgalo arriba Oye Idiota Quiero mis anteojos Deben quererte mucho en Buck Lake, ¿eh? ¿Puedes darme mis anteojos, por favor? ¿Quieren saber por qué tú y un tipo llamado Ritter están tan disgustados? Aquí unidad 15, centrales para instrucciones Yo lo eché todo a perder, por eso ¿Qué echaste a perder? Se supone que yo iba a ayudarles con algo, pero Un amigo me conectó unas pastillas metas de alto nivel ¿Tú no las has probado? ¿Y cómo se supone que ibas a ayudarles? Ah, qué diablos Ya te lo dije Iba a ayudar a ese tipo y me mandó al infierno Ay, las esposas están muy apretadas Muy apretadas Tendrás que esperar Ya casi llegamos Ya no voy a hablar contigo No Y se supone que debo ver una línea roja No lo sé ¿La ves? ¿Alguna respuesta puede evitar que mi dedo sea amputado? No puedo decirte eso No Dime algo ¿Por qué te sacrificas por la cajera? Ella ¿Qué puede evitar que hagan esto? Lo siento ¿En serio? Sí, lo lamento Mucho ¡Corre! ¡Corre! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Dónde está el maldito! ¡Dónde está! ¡Hacia dónde! ¡A dónde va! ¡Dispara! ¿Y esos quiénes son? ¿Eres un muchacho muy rudo? ¡Me impresionas! ¡No te muevas! ¡Qué considerado eres! ¡Cállate! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah acare! ¡Ahh! ¡Aaah! 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 ¡Aah...! ¡Aaaaaah! ¡Aah! fácil. ¿Como cuántos nos quedan? Tres. No hace falta, Charlotte, y eso es bueno considerando que cuando ella interviene, más gente muere. Sterling, es una drogadicta. ¿Qué esperabas? No nos iremos hasta verificar que lo destruimos y la necesitamos para hacerlo. Está perdiendo control de la situación. Estoy muy consciente de la situación. Gracias. Si muestras algo al respecto. Sí, lo haré. ¡Basta! ¡Cállense! ¡Bico! ¿Qué es eso? ¡Bico! ¡Bico! ¿Qué rayos fue eso? No lo sé. Oigan, ¿qué está pasando allá? ¿Me escuchan? ¡Ahora! ¡Corre! ¿Te sientes bien? ¿Acaso te interesa? Déjame ver. Claro que no. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Qué fue eso? Oigan, ¿fueron ustedes? No, aquí no fue. ¿Por qué diablos aún no sabemos qué está ocurriendo? ¡Que nadie se mueva! Ve a averiguar. Este sitio se contamina. Te tardas demasiado. ¿Dónde está Charlotte Brin? ¡Ey, ey! ¿A quién le estás disparando? No le disparamos a tu hijastra, si es lo que te preocupa. Oye, solo dime que está a salvo. Sí, está a salvo. Por ahora. Solo te pido que estén tranquilos ahí, ¿de acuerdo? Oye... Si vuelven a disparar... Entraré. ¿Entendiste? No, tráeme a Charlotte Brin. O ya sabes quién sigue. Faltan diez minutos para que llegue. Solo dame diez minutos. No saldremos de esta, ¿verdad? No lo sé. Pero terminaremos esto. ¿Qué haces aquí? ¿Qué están haciendo ustedes ayer? Un maldito sentinela trató de infectar a Sterling. ¿Qué tan maduro estaba, Logan? Mucho. Como nunca los había visto. La ley de Murphy. ¿A dónde fue el otro? ¿A dónde se largó? ¿A dónde se largó? Ah, quieren jugar. Ven acá. ¿Tú me vas a decir? ¿A dónde se largó? ¿O te vuelo la cabeza? Está en el congelador. Qué buen muchacho. Ritter, Sterling. Tienen que venir aquí ahora. Listo, muchachos. Busco a Seth Stedman. Soy yo, oficial. ¿Tengo algo para usted? Afuera. Charlotte Breen. Gracias a Dios. Yo debo fracturarme las manos para quitármelas. Eso hice. Escucha. Quiero que salgas o comienzo a disparar. Maldita sea. ¿Qué? Cúbreme. ¿Oíste? No. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Maldición. Avísame para la próxima vez que no escuche. No seas llorón. De todas formas, no ibas a sobrevivir. No. ¿Viste? Hay alguien ahí. ¡Ahí! ¿Qué fue eso? No van a volver. Manny, eso no lo sabes. Quédate aquí. Podrían volver ahora. ¿Están? Llegó la hora. Tenemos que irnos de aquí. No, no. Tenemos que quedarnos aquí. Escuchen, si quisieran matarlo, ya lo hubieran hecho. Así que siéntense. ¡Ven! ¡Ritter! Ya tengo a Charlotte Brin. Luego te llamo. El maldito me volvió a colgar. ¿Quieres decirme qué está ocurriendo ahí? Porque mejor no me das algo que me alegre la noche. Santo Dios. Quiero que se cotien para su rodilla. Dénselo. ¡Kane! ¡Logan! ¿Pueden oírme? Quédate y vigílalo, ¿sí? ¡Kane! ¿Puedes oírme? Aún no. Muy pronto. Pero aún no. ¡Por Dios! ¡Kane! ¿Qué pasó? Logan está muerto. Sí. Es el policía. Sterling no lo revisó. ¿Crees que es el rey? Sí. El maldito es muy poderoso, hermano. Créeme. El más poderoso que he visto hasta ahora. El cuerpo ya estaba muerto y él lo volvió a la vida. Tranquilo. Resiste. Vas a estar bien. No, hermano. No, no, no. No. Ya no pude hacer nada. Él salió de pronto. Y... Me sorprendió. Me sorprendió, Ritter. Cuando lo escuché, hermano, le disparé un par de veces, un par de balas. Me congelé por un segundo. Era tan confuso. Ay, qué horror. Cómo duele. Trata de relajarte. Oye, hermano. Ritter, sé que tuvimos diferencias. Y no me arrepiento de ninguna. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. No te confíes de esa cosa. En cuanto lo veas, acaba con el maldito imbécil. Mátalo sin piedad. Sí. ¿Qué? ¿Haces los honores o los hago yo? ¿Qué te pasa? ¿No puedes matarme porque no soy tu esposa? Lo lamento, Cain. Sí, imbécil. Yo también lo lamento tanto. Hazlo ya. Hazlo ya. ¿Asesinos? Sí. ¿Aliens? Sí. Ese es el punto. ¿Qué pasó? Lo encontraron. Es el policía. Lo descubrieron. Kane murió. Escucha, por suerte se transformó. No tendrá oportunidad de salir. Dime qué pasó con Logan. ¿Qué está pasando? Voy a tener que casarlo. ¿Qué pasará con ellos? Debes quedarte para protegerlos. ¿De acuerdo? Correcto. Ten mucho cuidado. No tengo mucho tiempo, así que ¿por qué no me dices exactamente cómo encajas en todo esto? Muy bien. Soy una buscadora. ¿Una buscadora? Sí, yo puedo verlos. Estuve infectada. ¿Estuviste infectada? Sí. No fue difícil. Fue gracias a los químicos que lo dejaron fastidiado. El problema es que debo seguir drogándome para evitar que tome el control. Es la mejor excusa que he oído. Es increíble. Maldito. 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 Estoy lista. Esta es una mala idea. ¡Ahora! ¡Corre! 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 ¡Alto! 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 ¡No! ¡Soy yo! ¡Eh! ¡Espera! ¡No disparas! ¡Precisión! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Maldita perra! ¡La tengo! ¡La tengo! ¿Ahora quién está a cargo? ¡Mani, el mejor! ¡Está detrás de mí! ¡Prepárate! ¡Maldita perra! ¿Saben de dónde vienen los disparos? ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué pasa? ¡No responde! ¡Todos listos para entrar! Yo no haría eso si fuera tú. Tus amigos no me dan otra opción. Si entran ahora, todos van a morir. Tú lo viste, Benny, con tus propios ojos. ¡Silencio! Ya, Benny. Vámonos de aquí. ¿Qué esperas? Escuchen. No es seguro. No es seguro allá afuera. Si ahora salen, eso va a matarlos. Así de simple. Si quieren sobrevivir, tienen que confiar en nosotros. ¡Ustedes me amputaron mi dedo, malditos! Hicimos lo que teníamos que hacer. No los escuches, Benny. ¡Cierra la boca! Escúchame, Benny. Creemos que es el rey. ¿Entiendes? Ya matamos a los demás. Pero este es el rey. Si se muere, se acabó, lo aniquilamos. Pero necesitamos que nos ayudes. ¿Entiendes? ¿Qué estamos esperando? Solo dame un segundo. Oye, Benny, está llamándome. Trajeron otra buscadora. Se llama Charlotte. Ella verificará si es el rey. ¿Qué esperas, Benny? ¿Quieres que a Winnie también la amputen el dedo? ¡Tú cállate! Tranquilo, Benny. ¿Te das cuenta realmente de que esto es importante, verdad? Que entre Charlotte diez minutos. Es todo lo que pido. ¡Diez minutos! ¡Bien! Que venga entonces. Benny. Ya fue suficiente. Dame eso. ¡Tú vete al demonio, Tarky! Nos explotaste por dos meses. Y nuestro tiempo extra se fue al diablo. Es tu merecido kármico. Así que guárdatelo en el trasero. ¿Oíste? ¡Siéntate! ¿Tú estás despedido? Benny. Voy a bajar mi arma. Y responderé el teléfono, ¿sí? ¡Ritter! Oye, ¿qué demonios ocurre ahí? ¿Tienes a Charlotte? Sí, aquí está. Bien, escucha. Entrégame a Charlotte. Y te daré a un rehén. Luego, en diez minutos, te daré a los demás. No, 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 no. Quiero a Whitney. Por favor, Seth. Sabemos que ella es la razón por la que no has entrado. Un rehén. Diez minutos. Y tendrás a Whitney con el resto. ¿Qué es el ruido que estuvimos escuchando? Seth. Si yo fuera tú, sacaba a mi familia de Buck Lake. Pon a Charlotte al teléfono. Hola, Ritter. Oye, lo siento mucho. Charlotte, dime algo. ¿Ese policía está limpio? ¿Ese policía está limpio? Sí, sí, está limpio. Bien, ahora escucha. Vas a entrar para el intercambio. Aquí tenemos un problema. Me encargaré de él. Luego te llamo. Y te diré qué puerta usar. Ritter. ¿Estás? ¿Eso es? No. 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 Tengo miedo, Benny No Tranquilízate, yo voy a protegerte No confío en estos sujetos ¿Una buscadora? ¿Que puede ver reyes? Aún tenemos suficientes municiones Como se llame fue lo que vi Estas personas saben lo que están haciendo, ¿sí? Si dicen que esta cosa es el rey, entonces tenemos que matarlo Oigan, ¿por qué no esperamos aquí a los policías? Guarda silencio Ellos Cierra la boca, Tarki Parece que vamos a tomar el camino largo Sí, cubre atrás Ustedes dos, a la derecha de la puerta Creí que les darías más tiempo Diez minutos Disculpa si me preparo para lo peor Lleagos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Señor médico, ya! Sil. Sterling. Sterling. Hazlo. Sterling. Hazlo. ¡Suscríbete al canal! ¿No lo viste desde el principio? Sí, 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 como digas. ¡Escucha! Hay hembras sueltas que no se multiplicarán con el rey muerto. No pueden, pero alguien tiene que terminar con esto. ¡Escúchame! Tú escúchame. Ahora es lo que menos debe preocuparte. ¿Entiendes? Lo que pasó aquí hoy, lo que tú dijiste que pasó, se va a verificar. Y te prometo que yo haré todo lo que pueda. ¿De acuerdo? Tienes mi palabra. ¡Vámonos! Oye, Seth, la loca no se aparta de esto. Está metida hasta los brazos buscando algo. Está verificando. ¿Está qué? Verificando. Está verificando. Solo deja que termine. Oh, no. ¿Qué? Dame tu maldito radio. ¿Oye, qué? ¡Sterling! ¡Este no es! ¡No es! ¡No es el rey! Dios, es uno de los chicos. ¿Qué pasa, ese chico? ¡Oye, Whitney, sal del auto! ¡Este no era el rey! ¡Es el muchacho! ¿Whitney? No. No. Yo siempre te amé, Benny. We have you surrounded, motherfuckers. Put down your hope and walk to the front door. We have to ask you some simple questions about important information about you and your place of residence. Get away from me. Get away from me. Get away from me. Get away from me. If you cooperate, you will not get hurt. We're gonna give you some simple instructions. Instructions that you must follow. This will protect any kind of hostile action against you or your property. Don't make the brain hurt. I'll stick with plan. I will not wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. I ran a business that was successful. Wake up. I sang on Jules' album. Wake up. I own four helicopters. Wake up. I could speak 40 different languages. Wake up. I was an original member of the specials. Wake up. I own a 100,000 gallon swimming pool. Wake up. I was a doctor. I taught doctors. Don't you forget about me. Get away from me. Strangers are holding my exit. Get away from me. Don't leave me here all alone. Don't leave me here. 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 Where is my life pressure going? Kill the whistle. Strangers are holding my head. Where is my blood pressure going? Where? Where? Where is my blood pressure going? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.